¡Hola! Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sekiro Shadows Die Twice. En el anterior nos quedamos con un ruido de fondo muy molesto que era mi vecino regando el jardín. Y nos quedamos con un brazo... Espera, me voy a poner... ¿Cómo te haces llamar? ¿Con un brazo biónico que tengo? Esos ojos... Pero si no me estás mirando. Son los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido. O eso parece. Claro. No te interesa, señor. Hablas como un señor shinobi. Debo tallar budas. He leído Dalas. Así de rápido. Vale. Pregunté a él cómo he llegado hasta aquí. Lo único que hice fue traerte hasta aquí. Ni sequera sabía si estabas vivo. Pero viste un cadáver y te lo llevaste. Anda que tú también... Ah, vale. Para que no me devoraran los perros. He pasado un tiempo desde que te encontré. Mi señor sigue vivo. ¿Se refiere a la celestial esta? Lo tienen preso en el... Pero es una chica, ¿no? Bueno, a lo mejor es un chico y yo estoy asumiendo. No tengo ni idea. Pero me parecía una chica. Bueno, tengo que ir a salvar a la musa esta. Preguntar por mi hermano brazo izquierdo. Es lo que llamo una prótesis de shinobi. Vale. Ahora es algo más útil. No sirve para tallar mudas. Puedes quedártelo, hombre. Ya que me lo has puesto en el brazo, pues... Va, que quiero pegar hostias. Vale. Si encuentro herramientas shinobi, lo puedo mejorar y ponerle más ataques. Vale. Ah, para el brazo. Claro. Aprende rápido. Bueno, a ver, me lo acabas de contar, ¿sabes? O sea... Vale. He dicho demasiado. ¡Spoiler! Vete. Preguntar por la sangre de Kuro. Eso. Cuéntame. Bueno, pues es un chico, ¿eh? Vamos a asumir ya por fin que es un chico. El acervo del dragón. ¿Qué es eso? Hay una sangre especial con ese nombre. ¿Esa sangre corre por las venas del Señor? Bueno. El descendiente celestial. Alguien lo persigue. Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso. Hombre, claro. Si no hay sangre, la gente de Front Software no están contentos. Vale. Vale, pues ya lo sé todo. Eres bastante raro, pero aún así... Este templo ha tenido otros visitantes peculiares. Muy bien. Dos extraños en circunstancias extrañas. Puede que os llevéis bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Aquí podemos... Él solo hace Budas que están cabreados de mala leche. Pero bueno. El verdadero escultor. Madre mía. Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior, puede ser de ayuda. Vale. Básicamente es un punto de salvado. Muy bien. Esas cosas. Muy bien. Vale. Pues venga. Creo que he guardado, ¿no? Bueno, no lo sé. Vale. Pues... Ah, no. Se guarda ahí. Vale. Sí, pero antes quiero grajeas. ¡Quiero grajeas! Vale. Aquí es donde se... Vale. Los ídolos de escultor sirven como punto de control y se encuentran por toda China. Descansar en ellos repondrá completamente tu vitalidad. Restaurará un uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Vale. Pues básicamente es como una hoguera y entonces me sirve. Supongo que lo puedo ir mejorando. No lo sé. Bueno. Ir mejorando para que me... No sé. Para que vaya mejor o no sé. No tengo ni idea. Bueno. No sé si tengo que ir por aquí. Creo que por aquí... Creo que por aquí no me dejaban subir en el vídeo de Londres. O sea, en Londres no nos dejaron subir por aquí porque estaba ese señor. Entonces, vamos a verlo porque esto sí que yo... Es nuevo. Yo no lo he visto. Primero miraremos la caja de ofrendas. Los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de ofrendas. Cuando la caja se ilumina ha llegado un objeto. Puedes hacerte con los objetos inspeccionando la caja y entregando dinero. Ah. La caja está vacía. Estupendo. También no tengo dinero. Con lo cual... Hola, señor. Tú vienes de Mad Max, ¿no? De la peli Mad Max. No los conocemos. Pues la verdad es que no. Eh, a ver. Me llamo Rock. O consumiré en internet. Parecéis un shinobi experimentado. O quizás... ¿Qué? Aceptad mi humilde petición. Batíos conmigo. Hostia, ya. Hostias. Vale. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! Pero bueno. Bueno, pues me has durado un telediario, amigo. Me has durado... Me has durado... Nada. Rayos, sigo vivo. Ah, vale. Quería que lo matara para... Para ver... Es un puñetero zombie, ¿no? Vuestra habilidad es digna de admiración. Bueno, a ver. Acabo de empezar, pero... Poco se ha logrado matarme. Pues no sé a quién te has enfrentado, amigo. ¿Qué sois? Un jugador. Unos lo llaman inmortal. Otros apestado. Ah, soy un poco zombie. No puedo morir, así que vivo. O sea, él es un poco zombie. ¿Qué hay de vos? ¿Qué os trae a este templo en ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones. Pues ahora mismo sí. Escuchad. ¿Por qué no me usáis para entrenar con la espada? Ah. Oh, pues esto es nuevo, ¿no? Vale. Sí, claro. Estupendo. Pues nada, vamos. Dicen que blandir la espada cura el aburrimiento. Ah, vale. Es como un tutorial. Ah. Bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, ahora no lo vamos a hacer, pero... Pero está bien que exista eso, ¿sabes? Muy bien. Ah, y después contraataque. A ver si sé hacerlo. Uh, buena. Bien, 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 bien. A ver. Vale. Pues oye, está bien este tutorial. Es una cosa que no... Que no estaba tampoco en ningún... Bueno, 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 bueno. Ya está, ya está, ¿eh? Tampoco... Espérate. Espérate que lo quiero volver a hacer otra vez. Bueno, me sale mal también por este señor que no vamos a estar aquí matándolo todo el día. Bueno, no sé cuántas veces más te tengo que matar, amigo. ¡Qué gratificante! Bueno, vale, pues ya está. Vale, no, pues está bien, ¿eh? Volver cuando queráis. Vale. Oye, pues... Pues no es ninguna tontería esto, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Venga, vamos. A la guerra. No sé por qué lo han hecho. Ah, sí. El gancho. ¡El gancho! Espérate. Ahí está. Volver. A ver. Rock. Ahí está. Solo hay que apretar una vez. Vale. Pues no sé si es que han visto que era demasiado complicado o había... No sé, han detectado que a la gente le costaba este tipo de combate, que era muy diferente a los otros. Pero es el primer Souls, o tipo Souls, en el que hay... Un tutorial. Venga, vamos a grabar. Ahora puedes viajar instantáneamente entre los sitios. Vale, perfecto. Descansar. Muy bien. Venga, ya está. Whatever. Venga, sube ahí. ¿Por qué no puedo? Ahora. Guapa. Vale. Pues... Mira. Cositas. Dulce de hongo caramelo hecho en el templo Sempo reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Vale. Muérdelo y adopta la postura de hongo para recibir la bendición. Vale. Los monjes de Sempo distribuyen estos caramelos. Vale. Bueno, pues esto me da... Lo vamos a poner también aquí. No, aquí no. Aquí. Vale. Muy bien. Vale. Esto ya lo tengo un poquito más controlado. Quería sorprender a este tío, pero no... No me ha salido, pero bueno. Esto ya también me lo pasé. Recoger botín enemigo. Vale. Una vez lo mato, tengo que dejar apretado... El cuadrado. A ver, espérate. Así, ¿ves? Recojo todo lo que hay por ahí. Vale. Venga, vamos para arriba. Fue, no me acuerdo muy bien, ¿eh? No me acuerdo muy bien, pero bueno. Este... Este lo vamos a matar a tus espaldas, vamos. Clarísimo. Eres un gran... Eres un gran... Eh... Soldado, ¿eh? Fragmento de cerámica, ¿vale? Lánzaselo a un enemigo para llamar su atención, ¿vale? Perfecto. Recoger objeto, fragmento de cerámica, ¿vale? Lo cargo también... Eh... Sí, ¿no? Ya me estoy quedando sin... Sin cosas. Bueno. Voy a inspeccionar un poquito. Ahí hay solo uno o hay dos. Puedo subir aquí y no sé si desde aquí puedo atacarlo. Sí, efectivamente. ¡Oh! Maravilloso. Todos esos años jugando Assassin's Creed por fin dan sus frutos. Va, atácame. ¡Uh! Buenísimo ese doble parre. Perfecto. Venga, recoge objetos, grajeas... ¡Hostia! Perros. No me acordaba. Buah. En Londres me duraron nada y menos, pero no, 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 no. ¡Oh! Le he hecho parre al perro. Eso sí que no lo habíais visto nunca en la vida, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Veis arriba como estoy como subiendo de nivel o algo? ¿Lo veis? Tengo monedas y estoy... Ah, las monedas son como las de la edición coleccionista. Que he pillado. Vale. Pues estoy pillando monedas que supongo que me sirven para comprar objetos. Y además también estoy subiendo la experiencia que creo que es cuando te mueres se pierde y te jodes. Creo que eso es lo que nos dijeron. Vale. Ahí hay otro sitio para grabar. ¡Hostia, que me he caído! Vale, aquí yo creo que había un perro. ¡Un perro! ¿No? Sí, efectivamente. Ahí lo tenemos. Vale. ¡Vale! Me encanta hacer parries a un perro. O sea, el parri-perro. El perro-parri. ¿Qué es esto? Fragmento de cerámica. Vale. Vale. No sé de qué sirve ponerme aquí. Vale. Desde ahí puedo saltar. Pero ahora no me interesa. De hecho, quiero venir aquí a grabar. ¡Volver! Bueno, pues oye, de momento bastante bien, ¿eh? También es verdad que esto ya... O sea, ya lo conocía, ¿no? Pero... Pero aún así, de momento me siento bien. Solo he muerto dos veces. Creo que por ahí detrás... Vale. ¿Por qué está viniendo? ¡Ah, claro! Vuelven todos porque he descansado. Hay que ser... Hay que ser idiota. Hay que ser idiota, Rock. Hay que ser idiota, de verdad, ¿eh? Vale. Hay que ser idiota, tío. Claro, es que no sé por qué he descansado. O sea... ¡Eh, eh, eh, eh! O sea, los tenía muertos. Pero no sé por qué. Soy tan idiota que he decidido. Venga. Este, adiós. Este. Adiós. Vale. ¿Veis arriba que estoy como en nivel cero? Y en algún momento... Puede que llegue a nivel uno. Supongo que cuando llego a nivel uno, ese nivel ya no me lo pueden quitar. Creo, ¿eh? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Mira, ese lo voy a matar con el gancho. Vale, vale, vale. No, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡O no! Vale. Eh, grajeas, por favor. Eso es. Grajeas. Vale. Eh, eh, no me tires cosas. Vale. Eh, uff. Vale, a ver. Que no me tires cosas. Hombre, me tira piedras. El tío me quiere matar a pedradas. No, 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 no me gusta nada tu movida. No me gusta nada tu movida y de hecho... ¡Pírate! Ahí estoy. Vale. Bueno, bueno, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. No quiero morir, ¿vale? No quiero morir. Entonces. Los perretes, tío. Pero es que no sé por qué he hecho esto, tío. No sé por qué he descansado. No había ninguna necesidad de descansar. Mira, aquí hay un objeto. Lo vamos a pillar porque seguro que nos viene bien. Puñado de cenizas. Pues mira, no. Vale, esto ya está. Venga. ¡No! Lo he hecho mal. ¿Dónde está el tío? Uf. Vale. Venga. ¿Cuántos hay, tío? Hay dos. Vale. Que no me tires piedras, hombre. A ver si se acercan. Si se acercaran. Me permitiría. ¿Y si me piro? Ah, sí. Aquí hay un pajarraco. Vale. Me flipa que a todos haya que aniquilarlos, ¿sabes? O sea, que no baste con matarlos. A todos hay que hacerles ahí un... Vale. Aquí había un arma. Pop. Grajeas. Fantástico. Me van de perlas. Aquí había un arma. Aquí abajo. Esos dos tíos los voy a dejar ahí porque... Why not? Ahí estamos. Esa es el arma. Esa es el arma. Vale. Rueda de Shuriken. Creado por Doggen, el genio de la mecánica. Vale, vale. Y ahora esto me lo puedo poner. Y de hecho lo vamos a hacer. Crear herramienta de prótesis, efectivamente. Y de hecho... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Eh... Eh... Ya te dije que la prótesis de tu brazo era un colmillo. ¿Cómo colmillo? Podrás cambiar su forma. Ah... Vale. Sirve para destrozar... Vale. Para destrozar escudos. Vale. Cada enemigo tiene un método. Está bien porque el juego realmente te... Debería calmarme. El juego realmente te enseña que es lo que hacen todos los juegos de From Software. Más demoníacas se tornan mis obras. Dame el brazo. Te voy a colocar la herramienta. Muy bien. Dar prótesis al Shinobi. Equipar herramienta nueva. Vale. Muy bien. Sí, que sí, hombre, que sí. Se lanza con el R2. Y necesito... Una prótesis. No quiero hablar más contigo ya. Que no quiero ver el Buda de cara amable. Que no le hago nada raro. ¿Qué le voy a hacer al pobre Buda? Vale. ¿Ves? Necesitan... Eh... Vale. Y con el triángulo se cambian. Perfecto. Vale. Y puedo tener tres a la vez. Vale. De momento como solo tengo una, pues... Vale. Pero no puedo usarla porque no tengo... ¿Veis abajo que pone cero? Pues no puedo... ¡Ech! Me acaban de dar dos. Fantástico. Necesitas emblemas espirituales para activar la prótesis. Vale, vale. Se pueden obtener de los enemigos derrotados, pero en el mundo comprándolos. Muy bien. Perfecto. Hola. ¿Qué pasa? He regresado de los muertos. Pues tal cual. Ah, la sangre de dragón. Corre por mis venas. ¿Quién sois? Hola, Emma. Emma. Ah, mira. Ya estamos con los embargos. No puedo saber quién es. ¿Cuál es la tarea? Ah, vale. Pues muchas gracias. Vale, vale. Que sí, que sí. Sí. Ah, la hiciste tú. Muy bien. Pues oye, gracias, ¿eh? Me va bastante bien. Podría tener más tragos. Por favor. Que con uno se me hace cortito. Sí, sí, dámela a mí. Se genera sola. Ya sí, se genera sola, pero... Al cabo de un tiempo. Vale. Ah, vale. Pues así es como se puede mejorar. Vale. Vale, vale. Sí, sí, sí. Para subirle... Para que cure más, digamos. Pues necesito semillas. Perfecto. Muy bien. Ah, que tengo. Ah, no tengo. Ahí va a decir. Vale, pues déjame. Adiós. Vale. Por ahí, a ver si... Como ahora tengo moneditas, a ver si puedo ir a... A ver si puedo comprar cosas aquí en la caja esta. No, nada. Está vacía. Bueno, os voy a enseñar el Shinobi este. El Sharuken. Ahí está. ¿Veis? Pues ya he gastado uno. Y ya he gastado dos. ¡Hala! Hasta luego. Bueno, pues vamos a viajar para enfrentarnos al enemigo. Ah, mira. Comprar emblemas espirituales. Oh. ¿Y cuánto valen? Vale 10 cada uno. Joder. Tengo 77. Pues voy a comprar 7. ¿Por qué no? Seguro que esto es una tontería. Y dentro de... Cuando avance en el juego diré... ¿Pero cómo lo gastaste en eso? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué lo hiciste? Alredores de Ashina. Muy bien. Pues... Subimos aquí. Sí, sí. Ya sé que me habéis visto. Pero me la sopla. Venga. Vamos aquí arriba. Creo que está... Está el pollo. Adiós, pollo. Lo siento. Madre mía. Qué forma tan cruel de matar un pollo. Por favor. Bueno. Vale. Ahora vamos a bajar aquí abajo. Claro. No. No vas a bajar arriba, Rock. Es que de verdad, eh. Vamos a meternos aquí abajo para enfrentarnos a ese caballero. Que no es nada fácil. De hecho... No sé si se puede con cierto... No. No se puede. Con cierto sigilo iba a decir, pero... Hola. Ataques peligrosos. Vale. Es lo que os decíamos. Que cuando hay un... Uf. Vale. Estoy ahora yo muy cargado de... De la mierda esta. Con lo cual... ¡Ja! Pensabas que me ibas a atacar, eh. Pues no puedes. Bueno. Bien, bien, Rock. Bien. Vale. Los parries... Aún no los tengo muy controlados. De hecho... Vale. Es que no sé cuándo se lo hago y cuándo no. ¡Eh! 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 No sirve absolutamente para nada. ¡Uy! Vale. Ahora sí. ¡Buah, no! ¡Qué ostión me he llevado! Pero ostión, eh. ¡No! ¡No! Esquivado, esquivado. Vale. No sé cómo me lo pasé la otra vez, eh. La verdad. Ah, bueno. Ah, sí. Claro. Esquivando y contraataque. Vale, vale. Ya está. Porque el parry no me está saliendo muy bien. ¡No! ¡Buah, tío! Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Me vale la pena... ¿Me vale la pena revivir? Ah, no puedo revivir. Pensaba que sí podría. Y por algún motivo no puedo. ¡Ah, vale, vale, vale! Ahora, ahora, sí. Claro, es la primera vez. Venga, va. Pues vamos a revivir. Ni que sea por los loles. Quedarte en el suelo con... Ah, vale. Ya. Sí, sí. Recuperas una carga descansando en un ídolo. Vale. Vale. Joder, pero para de pegarme. Para de pegarme, le dijo Rock a su enemigo. Vale. A ver si... A ver, es imposible que lo gane. Que no. Que cuando es fuerte... ¡Buah, tío! Vale, venga. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Venga. Tercera muerte del juego. Venga. Al morir, pierdes la mitad de la experiencia hasta el siguiente punto de habilidad y de los zen que lleves. Lo que pierdes desaparece para siempre. No hay método conocido para evitarlo. Sin embargo, podría ser posible por la gracia de los dioses o Buda. Vale. Veis arriba la experiencia, ¿eh? O sea, no he llegado a nivel 1 y ahí me voy a quedar, ¿sabes? O sea... Cada vez que mueres te joden la vida. Entonces, bueno, que lo sepáis. Que esto funciona así. ¿Este me ha visto? No, no, no. No, 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 no. Vale. Creo que me dejan en paz. Vale, voy a por ese tío. No me veas, que quiero pillar esto porque seguro que es súper útil. Vale, no. La verdad es que no. Bueno, va. A ver, Rock. Táctica. Vale, tengo que saltar, ¿eh? Cuando es rojo, saltar. Rock. ¿Tú te oyes a ti mismo? De momento, todo va mal. Vale. Bueno, ya. Que saltes cuando está lo rojo, joder. Toma. ¿Le puedo romper el combo? Hostia, nene. Vaya hostión me he comido. Vaya, vamos a resucitar. Ya por hacer el chiste, ¿eh? Hostia. Bueno, pues nada. Cuarta muerte. El perro ese se lo huele. Déjame, perro, tío. En serio, déjame. En serio, déjame. Bueno, pues vamos a por este señor. Londres me lo pasé a la primera. Ya, Rock, ya. Pero ahora no. El primer ataque siempre lo hace fuerte. Para demostrar que es un señor muy fuerte. Vale, bien. ¡Buah! Ahí no, ahí, ahí... ¡No! ¿Pero qué haces? Joder, tío. No. No sé por qué he hecho eso. Ahí está. Vale, venga. He perdido todo lo que tenía. Cuando hace también el ataque este fuerte se queda un poco... como churuscao. Y ahí es un buen momento para darle. ¡No! Nada, de golpe en golpe así no voy a conseguirlo. ¡Venga, tío! ¡Tu puta madre! Yo creo que hay que darle como muy fuerte, pero... O sea, como muchas veces. ¡No, tío! Pero sí he esquivado. ¡Venga, hombre, va! ¡Va! ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué hago eso? Ni yo lo sé. Que igual podría hacer algún parry, pues también. Porque si no, solo esquivando no lo voy a lograr. Pero ves, cuando está muy cerca el cabrón... ¡Ahí está! ¡No! Yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Os juro que en Londres me lo pasé a la primera. Os lo juro. Ayuda invisible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que soy tan malo? Vale, al morir pierdes la mitad de la experiencia. Con la ayuda invisible de los dioses y de Buda podrías evitar esta pérdida. O sea, ¿puedes ver la posibilidad de recibir ayuda? Vale. Pero me da igual. O sea, lo estoy haciendo tan mal que es que me da igual. Venga. Vamos, ¿eh, Rock? Tú puedes. A ver si puedo hacer un parry. Ahí está, parry. Buen parry. Va. ¡No! ¡Cabrón! Buen parry. Pero enseguida... No, no pierde la postura el cabrón, ¿eh? Ahora sí. Bien, Rock, bien. Vale, dale. No, no te confíes. No te confíes. Vale, lo tienes, ¿eh? Lo tienes, pero no te confíes. Ahora. Vale. El primero... Para la saca. Venga. Y ahora vamos a por el segundo. La clave son los parrys, ¿eh? Está claro. O sea, solo esquivando... Ni de coña. Vale. Bien. Bien. Hay que atacarle cuando hace eso. Porque lo que hace... ¡Hostias! Toma. Subnormal. Cuando hace eso, lo que hace es recuperar la estamina. Entonces hay que aprovechar. Vale. Bien, Rock, bien. Buena... Contraataque. Vale. No ha sido parry. No. ¿Ves? No. Pírate de ahí. Bien. Lo tienes. Lo tienes. No te fíes. Ah, estás muerto. Estás muerto. Estás muertísimo. Ah, bien, Rock, bien. ¿Ves? Como todos los souls. Hay que aprender cómo se juega. Una cuenta de oración suelta. Si ofreces cuatro de ellas a un ídolo de escultor, aumentará tu vitalidad y tu postura máxima. Actualmente el lobo tiene una. Molve. Semilla de calabaza. Vale. Perfecto para mejorar la calabaza. Uf. Vale. Pues a ver si puedo subir de nivel. Joder, ha costado, eh. Rock, eres malísimo. Bueno. Esa es tu opinión. ¿Puedo salir por ahí? ¿Podría haber hecho esto sin enfrentarme a él? Probablemente sí. Pero bueno. Ha sido más divertido enfrentarme. Vale. Sigue habiendo gente. Vamos a jugar un poquito más. Pero no mucho más. Y aunque ahora que lo pienso... Bueno, a ver si encuentro otro punto de grabado. Porque ahora que lo pienso, lo suyo sería mejorar la mierda esta. La calabaza, ¿sabes? Ah, vale. Que aquí hay un tío. Adiós. Con el corazón. ¡No! ¡Hostia! Espérate. ¿Dónde está el otro? ¡No! 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 ¿Por qué hay esta cinemática ahora? Me va a decir, eres muy malo. ¿Te imaginas que me dice, eres muy malo? Pero esto ya lo hemos visto, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para mejorar. Me da rabia que no os haya enseñado. En dos vídeos no os haya enseñado apenas nada que no hubierais ya visto en mis vídeos. Parece que te cuesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Morir del todo. Me hubiera molado que parece que te cuesta jugar a este juego, ¿eh? Encina de gripe, escultor. Esencia de gripe. En algún lugar se escucha una tos incesante. El hombre que tose esculpe estatuas de Buda con mucho fervor. Tener este objeto reduce las posibilidades de obtener ayuda invisible. Ah, pues no quiero tener esto. Cuantas más veces muere alguien con el poder del acervo del dragón, más se extiende por el mundo una enfermedad. ¡Joder! Soy el paciente cero. Si un conocido del lobo tose y resuella, es probable que esté afectado. Cuanta más esencia de gripe tengas, menor es la posibilidad de recibir ayuda invisible. Vale. ¿Y eso es por morirme muchas veces? Pues voy a tener esto a tope, ¿eh? Voy a llegar a los topes de... Solo sé lo que me contó Dogen hace mucho. El acervo del dragón puede otorgar el poder de la resolución. Sin embargo, no es un poder corriente. No conozco ninguna. Revisar la investigación de mi mentor en busca de soluciones. Gracias. Vale. Total, que si muero mucho voy a joder a toda la gente de mi alrededor. Vale, ahora tengo... Pues he subido el uso de... No me ofende. Eso es lo que me enseñó Dogen, mi mentor. Ya veo. Tráeme las semillas de calabanza que encontréis. Que sí, que sí. Que sí, aumentame la posibilidad de la calabaza. Venga, hasta luego. Vale. Esencia de gripe escultor. Madre mía. Vale, pues... Vamos a avanzar, ¿no? Se ha desbloqueado la opción de mejorar atributos físicos en el menú, ¿vale? Aquí puedes gastar cuatro cuentas de oración para crear un collar de oración que aumentará tu vitalidad. De momento solo tengo una, o sea que no puedo hacer nada. Yo supongo que ya no estará el señor ese maldito. Supongo, vamos. Opa. Efectivamente ya no está. Era un boss. Los bosses desaparecen. Genial. Venga, vamos. A ver si ahora puedo atacar un poquito mejor. Porque la verdad es que lo he hecho bastante mal. Vale. Guau. Oh, mira. Regalito. Monedero ligero. Tiene buen poso. Ah, y estos no se pierden al morir. Ah, pues oye. Me interesa. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Hombre, a estos les puedo saltar, ¿no? A ver. Creo que me la he jugado muy fuerte. Creo que voy a morir. Creo que me he metido yo solo en una emboscada. Bastante torpemente. Bueno. Bueno. Pues hasta aquí este episodio. Luego seguiré. No, no, morir, morir. Luego seguiré. Espero que os esté gustando. Si ya sabéis, antes de la salida del juego voy a subir algunos vídeos. Y después, a partir de la semana que viene, voy a seguir jugando en directo a Sekiro. Mi idea es pasármelo entero en Twitch. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Mirad en la descripción y en las tarjetas, etcétera, para tener la lista de reproducción. Hasta luego. Adiós. Adiós.